Alabarte para mí es cosa grande Adorarte para mí es algo grande Alabarte para mí, oh Dios amado Es la fuerza de mi alma y de mi ser Oh alma mía, alaba de hogar En espíritu y en verdad Alabarte para mí es como el agua Que si dejo de tomarla me desmayo Adorarte para mí, Jesús amado Es el gozo y la alegría de mi vida Oh alma mía, alaba de hogar En espíritu y en verdad Aleluya 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 algo grande, adorarte para mí es cosa grande, alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser, oh alma mía, alabarte para mí, oh Dios amado, eres espíritu y en verdad. Alabarte para mí es cosa grande, adorarte para mí es algo grande, alabarte para mí, oh Dios amado, es la fuerza de mi alma y de mi ser. Han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová. Han venido vientos mil tempestades, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová. Muchas veces vino a mí el desaliento, de dejar los caminos de Dios, y hasta el polvo de la tierra descendía. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová. ¡Aleluya! Han pasado los meses y los años, que se sienta, que se sienta, que se sienta, pero Dios todavía me ayudo, Jehová. initiando, hasta aquí me ayudo, Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudo, Jehová. Decir, hasta aquí me ayudo Aleluya Antes de conocerte, vio muchas cosas así Pero ahora no, no quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero seguir igual Aunque el diablo me traiga miles de tentaciones Yo no voy a dejar, darme a arrastrar Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Antes de conocerte, vio muchas cosas así Pero ahora no, no quiero seguir igual Ahora quiero vivir, vivir en santidad Para agradarte a ti, mi salvador Ahora no vivo yo Más Cristo, más Cristo vive en mí Por eso no, no quiero seguir igual Porque yo he de pagarle más Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien Porque yo he de pagarle más Porque yo he de pagarle más Porque yo he de pagarle más Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien Yo quisiera para ti Una vida consagrada, ser un hombre agradecido De ti, de ti, yo quisiera amar a ti Lo más lindo, lo más bello, alabarte todo el día Así, así Aleluya, Aleluya, Aleluya Yo quisiera para ti Lo más lindo, lo más bello, alabarte todo el día Así, así Aleluya 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 Dime que estaré cerca de ti Que los años no serán Causa para yo alejarme Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Aleluya Que estaré cerca de ti Que los años no serán Causa para yo alejarme Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque llegue la vejez No me aparte de tu lado Dime que aunque el tiempo pasará Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Aleluya Que estaré cerca de ti Que estaré cerca de ti Que los años no serán Causa para yo alejarme Dime que mi casa no es aquí Dime que mi casa no es aquí Dime que aunque el tiempo pase en mí Y aunque pruebas me vendrá Yo estaré siempre junto a ti Dime que mi casa no es aquí Que tú tienes un lugar preparado para mí